muy buenas a todos lo primero y como siempre da la gran a todos mis suscriptores a todo el mundo que ve y comenta mi canal hoy vamos a hacer un útil para apretar y desapretar tuercas y tornillos también nos puede valer para este tipo de llaves de fontanería y demás vale vamos a verlo esto ahora mismo haría falta una llave del 30 suponiendo que yo no tuviera una llave del 30 y tuviera que desapretar o apretar esto me sería muy costoso el comprar una llave a lo mejor para solamente utilizarlo para ésta está chapucilla que íbamos a hacer en particular entonces vamos a hacer de una manera muy económica algo que nos va a salir del paso en esta medida y en otras muchas menos vale vamos a verlo bueno no es una más que contar esto con la tronzadora para evitar alargar más el vídeo porque luego si no en sí lo que era nada que cortar un tubito o un cuadradillo lo que vamos a hacer es esto a esos lados así esto es un hierro viejo vamos si no pues tampoco de cualquier sitio se puede hacer le vamos a dar 6 centímetros siempre con medidas de seguridad guante y gafas vale importantísimo bueno pues ya tenemos el corte hecho vamos a quitar todas estas rebabas bueno vamos a soldar este extremo lo primero luego meteremos las tuercas en una varilla porque si la soldamos al tuntú pues puede ser que luego no coincida la rosca así que vamos a soldar esto y y y y Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a ponerle el trocito de ángulo para que iguale con la altura de las tuercas, porque si no se va a quedar bajo. Vamos a cortar por aquí la varilla. Ahora ya hacéis la crema útil para poderla apretar. Y ahora ya reforzamos y soldamos bien en condiciones. Voy a ir sacando esto y ahora ya continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 con la llave, para que lo veáis vosotros, vamos a probar, porque no lo he probado, lo mismo ahora no funciona, vamos, si no funciona, pues, aún así lo pondré, yo creo que esto ya está apretado, a ver si podemos apretar ya este también, falta pintarla y demás, pero bueno, esto es mayormente para, vale, bueno, este digamos que es la fácil, ahora vendría, esta que es bastante peor, a ver, así o al revés mejor, no sé, joder, pues se la lleva perfectamente, os he puesto ahí un poco, me molesta la cámara, le damos un tanto para grande, esto ya sale, bueno, vamos a hacer otra prueba, ahora lo voy a preparar y ahora lo veis vosotros, porque claro, habrá quien pueda pensar que esto yo no lo he llegado a apretar fuerte, entonces vamos a hacer, vamos a preparar otra prueba, bueno, he preparado este tornillo, porque es que no tengo otra boca más grande para la boca de impacto ahora mismo, es del 27, tendría que coger un maletín y de tardo muchísimo, pero vamos, yo creo que este ya es un buen tornillo, para en sí, lo que nos ha supuesto, nuestra llave inglesa, que ha podido costar, un euro, o sea, no ha costado más, vale, vamos a coger la tuerca, y la vamos a apretar, os voy a aplicar un poco porque seguramente va a saltar el compresor, entonces para que no se haga muy desagradable, voy a apretar con la pistola y sin parar el vídeo, ni parar nada claro, vamos a desapretar con nuestra llave, luego le vamos a colocar aquí, aquí unos taponcitos y le voy a dar otro toque, ya lo veréis, así que vamos a ello. Bueno, ya está apretado, voy a operar el compresor que no se quede ahí, voy a tocarlo para que lo veáis, a ver, ahí, a lo mejor ahora no funciona, vamos a esto a probar, joder, es que me llevo el gato, vamos a intentarlo así. Ya ha salido. Vale, es que me da esta tuerca, que es por lo que no me giraba, me he hecho bestia, esta tuerca me da, claro, el borde este, vamos, ya se ve que ya sale, sale ya, bueno, con la mano todavía, a ver, voy a sacarlo un poquito, claro, con razón lo podía, como voy a poder, animalucho, ya está, ya está, me voy a enseñar el tornillo para que veáis la presión que hace la llave, yo esa idea no la uso porque hay algunos tornillos con nuestra roca. mira, se ve, a ver, a ver, a ver si hay que enfocar, el móvil, hoy no quiere enfocar, bueno, se ve ahí la rosca, que no estaba hecha y aún así la ha hecho, o sea que, qué fuerza, está, bueno, pues, en sí lo que es para el cometido, que es para tener la urgencia, una cosita puntual, nos puede sacar de muchísimos apuros, vale, igual que hace tornillos de estos, tornillos del 10 y del 12 sin problema, vale, que es mayormente pues para lo que yo la veo usar, pero bueno, ya que nos hemos puesto, pues, un tornillo me tampoco vamos a aceptar la torta de la torre Eiffel, pero nos puede sacar de muchos pasos, mucho más barato que si voy a un chollo a por ella, mucho más resistente y la hemos hecho nosotros los garajeros, bueno, vamos a quitar la varilla, a pintarla, a ponerle los tapones y listo, ya lo mostramos. Bueno, este ha sido el trabajillo de esta semana, he de deciros que esto no es un invento mío, esto yo he visto que un compañero de YouTube lo ha hecho, me imagino que esa persona se lo haya visto hacer a otros o a otros y ya está, yo lo único que he hecho ha sido reproducirlo y mostraroslo a vosotros, vale, me parecía algo bastante interesante y bastante útil para compartirlo y la verdad que es algo de muy bajo coste que podemos hacer, yo creo que prácticamente cualquiera de nosotros, lo único que precisamos es una soldadora, porque el hierro yo le corté con la tornanzadora, pero con una radial se puede cortar, entonces eso y un taladro, ya está. Y tenemos una llave casera de hasta 40, si la hacemos más grande, pero vamos, yo creo que ya más grande es posible que necesitemos un hierro macizo, un poco más robusta, pero bueno, en sí, esta es la idea. Luego le hemos puesto las tapas estas y bueno, yo esta la voy a dejar en la parcela, que es para lo que la he querido hacer, porque allí siempre ando con la herramienta de aquí para acá, y esta, pues sinceramente, si se me pierdo o se me extravía, pues no me es tanto extravío, que si me llevo una llave inglesa y me la dejo olvidar en cualquier sitio y luego te vuelves laco buscándola. Entonces, lo que sí tengo que mirar es como los pavonamos, vale, pues aquí dentro todavía tiene grasa y esto tigna, pero bueno, hemos visto soldar, taladrar, pavonar, todo lo que acaba ganar, así que haremos más trabajillos de este tipo, vale, imagino que son trabajos que están chulos, que aunque yo no sea el que los inventa, pero sí de cierta manera, pues ver, hacer otros trabajos, otras cosas, que la verdad que nos pueden ayudar a muchos de nosotros. Dadle al like, compartidlo, suscribiros, tocar la campanita de notificaciones, para que no os perdáis ninguno de mis proyectos y estéis siempre al día con ellos. Y tenéis en la información del vídeo, ahí tiene una solapa, una pestañita, que es como una flechita para abajo, que si le pincháis, ahí tenéis todos los enlaces de mis herramientas, por si queréis comprar alguna. Buen fin de semana y que os lo paséis muy bien. Dadle al like. ¡Gracias!